Bienvenidos amigos, en el video del día de hoy mi Playstation 5 se quedó mudo, es decir no emitía sonidos Les voy a contar mi experiencia y como lo solucioné No olvides suscribirte y activar la campanita Vamos a comenzar Y así es amigos, y es que hace algunos días tuve una pequeña mala experiencia con mi Playstation 5 Que afortunadamente es poco común Esto ocurrió después de la última actualización que hubo hace como unas dos semanas Por ahí sería como el día 10 de mayo 2024 o algo así Y ahora les voy a contar que me pasó y como se soluciona Bueno, básicamente mi Playstation 5 no hacía ningún ruido hacia la pantalla No transmitía nada de audio, le subía todo el volumen y no sonaba absolutamente nada Pero ojo, lo raro es que con auriculares si funcionaba Si daba sonido de manera perfecta Por cierto, ya se me están rompiendo, luego les cuento un poquito de eso Y bueno, básicamente se quedó sin emitir ningún sonido Por más que yo le movía a todas las configuraciones No funcionaba y la verdad es que ya me estaba asustando Creí que tal vez por ahí algún bajón de energía o algo le había ocurrido a mi Playstation 5 Y mi temor era que se hubiera descompuesto algo del hardware Es decir, algo directamente de la consola que tuviera que ver con el sonido Después de mucho estarle cambiando la configuración Tanto a la consola como al televisor Simplemente no funcionaba ¿Cómo lo solucionaba? ¿Cómo lo solucioné? ¿Cuál es la solución si esto te llega a ocurrir? O por lo menos en mi caso así se solucionó No sé si así sea en todos los casos Bueno, básicamente lo que hice fue apagar el televisor Apagar la consola y desconectarlo todo de la luz durante algunos minutos En mi caso lo desconecté por ahí de 10 minutos Y decidí volverlo a intentar Y cuál fue mi sorpresa Que cuando lo volví a encender Ya funcionaba de manera correcta Es decir, era algún tipo de error Después de la última vez que lo apagué Yo siento que fue porque estaba escuchando música Y simplemente le puse apagar completamente y ya Y por ahí ocurrió algún error en el sistema operativo Que fue lo que derivó que pasara esto Afortunadamente simplemente desconectando todo Se solucionó solo Espero que este video les sea de mucha utilidad Normalmente vemos noticias en mi canal Ahorita han estado demasiado leves, muy tranquilas Estamos esperando por ahí tal vez algún evento de Playstation Simplemente todavía no ocurre Y pues bueno, este video me pareció importante que lo sepan Porque a mí me pasó Y cuando no sabes qué hacer Es bastante desesperante Porque crees que ya se descompuso tu consola Y no siempre es así No olviden compartir este video Suscribirse y dejar su poderoso like Nos vemos en el siguiente video Bye